Con motivo de su 32 aniversario de la primera cuadrilla de cargadores del señor crucificado de Chincha el equipo de prensa y central noticias dialogó con su presidente quien agradeció el gesto de la municipalidad provincial de Chincha por otorgarles una resolución de felicitación el mismo que los motiva a seguir trabajando a favor del prójimo y todo ello con la bendición de Dios Nosotros nos sentimos justamente con nuestros hermanos fundadores muy agradecidos, contentos, alegres porque es un reconocimiento que se nos entrega a la cuadrilla después de 32 años con un largo recorrido de nuestros inicios donde la cuadrilla ha participado en innumerables projeciones en Pícao, en Ica, en Cañete, dentro de la provincia en todos los distritos, en Lima, en Vitarte y otros distritos La verdad es un reconocimiento a tan magnífico labor que venimos haciendo nosotros y que realmente nos llena, nos emociona y nos impulsa a seguir avanzando a seguir inculcando nuestra fe católica también a las demás comunidades y seguir avanzando En su alocución usted hacía invención en el importante apoyo solidario que usted realiza en el mes de diciembre en la temporada de la Navidad Sí, los hermanos ya desde que se fundó la institución nosotros todos los años los hermanos hacemos unas actividades de las cuales todos los fondos pasan a ser netamente para celebrar la Navidad de niños cuando hacemos una gran chocolatada para todos los niños cuando le damos su panetón, su chocolate le damos sus juguetes a todos los niños que invitamos a los niños más necesitados de la provincia Para aquellos jóvenes y adultos que desean participar de esta primera acuaría de Caradores ¿Cuál es el requisito que deben reunir y a dónde deben apersonarse? Para integrar a la acuaría es fácil solamente se tienen que acercar todos los martes de todo el año cualquier martes de cada mes en nuestro local ubicado en la quinta cuadra de la calle Lima calle Lima número 511 en nuestro local de la primera acuaría ahí está nuestro local identificado, está pintado los hermanos se presentan en cualquier parte a las 8 de la noche y simplemente van y se presentan y dicen que quiero pertenecer a la primera acuaría por este motivo, por mi fe, por esta razón por la razón que el hermano les ponga todos los hermanos le damos la bienvenida y pasa a ser integrante de la institución cumpliendo ya unas normas que tenemos dentro de la institución que nos tenemos que llevar para que ello sea como nosotros nosotros la venimos llevando responsablemente y bastante ordenada que es lo que nosotros buscamos siempre dentro de la institución ser la más ordenada aparte que esta cuadrilla no solamente se junta para cargar solamente en Semana Santa, en Octubre nosotros cargamos todo el año durante todas las semanas aquí estamos ahorita se viene ya la virgen de si yo les refiero a las imágenes de señores Cachuy si viene virgen de Fátima de ahí si viene la virgen de Carmen en Octubre y así y vamos cada mes tenemos diferentes profesiones y a todas que nos inviten participamos esas son las labores de nosotros los cargadores que vamos desinteresadamente como dice sin cuadrar un sol a participar solamente en la provincia de Placencia y dejar siempre en alto también el nombre de la provincia de Chincha porque justamente dice el significado de Chincha me le 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 CC por Antarctica Films Argentina